Fue penal o no fue penal? Esa es la gran pregunta del día y hoy la vamos a resolver ya que salieron los audios del VAR gracias al canal Campeonato Chileno que es el canal oficial de YouTube del Campeonato Nacional Chileno así que vamos a ver cómo funcionó el VAR y de qué modo se pudo anular o desanular la falta penal la última sobre todo, pero vamos a ir paso a paso y vamos a escuchar y a ver esta video de la acción si antes no olvides suscribirte que es totalmente gratis de hacerte miembro del canal porque ojo, grabé un himno que es el himno de Colo Colo, el más grande a cuatro cuerdas ya está para los miembros del canal, como en un mes o dos meses más se va a estrenar como canción oficial así que ya lo saben ya, así que ahora sin mayor dilación que comience la video reacción que bastante polémica está ok, comencemos Situación de penal, luego de ejecutarse un saque de esquina, el jugador atacante carecea el balón siendo este desviado por un jugador defensor dentro del área penal empleando su brazo en posición de bloqueo y ampliando el volumen de su cuerpo situación que no es advertida por el árbitro, produciéndose luego un contraataque y una posterior falta táctica del equipo que pasó a defender el jugador infractor es amonestado por dicha falta táctica que cortó un avance prometedor el VAR, luego de realizar el chequeo de la jugada en el área penal donde se produce el bloqueo por mano llama al árbitro para que realice un OFR entregándole las imágenes y respectivas consideraciones técnicas por mano de bloqueo tras lo cual el árbitro determina anular la sanción disciplinaria al jugador infractor por falta táctica y decide sancionar el penal que se produjo previamente por mano del defensor efectivamente ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? esa, otra vez esa control limpio, vale, falta, amarilla, 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 otra vez ¿todo bien controlado? ¿eh? una mano abierta amigo, mantiene el balón controlado, tranquilo una mano abierta, espérame, de velocidad 16 de más atrás dejan el 16 mano abierta, mano de bloqueo es una disputa, no tiene el balón controlado la mano, ¿cierto? ¿tienes otra imagen? claramente retarda, José, estamos revisando el área si, cuando cabecea avanza correcto ahí le pega la mano, se ve claramente el desvío en la más clara no, o la 7 la maría, ¿por qué fue José? la 7 está tapada táctica, ya, perfecto y la 2 retarda todavía la 2 está ahí, también estamos chiquiando el área perfecto vamos un segundo es una mano de bloqueo la maría es el 8 déjame un poquito, cabero avanza, avanza déjame un poquito, aguanta un poquito avanza más si, avanza un poquito esa es mentira esa es mentira momento la señal la señal la señal perfecto, ok hay que sacarla José José, te sugiero no fail review por potencial penal ahí está la mano la mano la mano la mano el penal con la cámara la misma cámara que voy a mostrar a usted ya, mira va con las manos en la situación de bloqueo sí, sí el defensor dale acá se lleva arriba ahí está dale 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 16% 16 16 16 perfecto eso dale 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 perfecto amplio volumen amplio volumen acción de bloqueo es el número 2 labrín mira ya tiene labrín perfecto mira va en dirección a la portería puede ser más lento puede ser más lento si mira ahí va ¿ya? muéntenme la cruza muéntenme la cruza mira la mano o sea mira, es una acción de bloqueo pero no es claro que vaya ahí está, mira la estás viendo no es claro que vaya de portería perfecto entonces va a salir con tirada solamente ya, mira ojo, la tarjeta amarilla ¿eh? te borra la tarjeta si, la borra la vale apadale aquí está la borro, perfecto ahí entonces está como funciona el VAR y anulan obviamente a Paves que se iba a perder el siguiente partido al 8 y es penal ese es el penal para Colo Colo entonces ahí lo ven eh... es claramente una penal y bueno, ahora vamos a revisar ojo vamos a revisar la polémica porque hay salseo hay salseo porque sí, señoras y señores revisamos la última jugada lo que pudo ser el empate no penal se produce una disputa de balón en el área penal donde el árbitro observa que el balón golpea en el cuerpo del jugador defensor luego de lo cual el balón sale del terreno de juego el VAR luego de revisar imágenes con distintos ángulos y velocidades determina que el balón golpea en una zona permitida en la parte alta del brazo del jugador defensor la decisión es chequeada y se ratifica lo observado por el árbitro en cancha en cuanto a quien hubo falta penal abre vale, sigue sigue espalda a falta no me lo pre, IGộgar plan avanza tranquilo ustedes estenden hey, deami λαfer ustedes estenden ages una mano de bloqueo también esa es la mejor otra en la mano levantada está bloqueando ahí ven que no es penal ok espera un poquitito que es muy difícil avanza lento muy lento muy lento paso a paso para mí le da cerca delante ahí donde tiene la camiseta no es claro no tenemos una imagen aclaratoria para decir que es penal ahí se ve más ya jose ya la resolvimos pegan una zona permitida no tenemos una imagen clara para mostrarte para allá has permitido para acá has permitido para allá no puedes terminar el partido ojo eso es lo que le dicen desde el bar ahí está entonces aclarar la situación bueno espero que le haya aclarado esta situación yo creo sinceramente que no fue penal creo que la gente de Audax llorando un poco mira estoy justo vestido verde pero bueno creo que están medio llorando pero bueno así es el tema del bar creo que se dejaron mucho influenciar bien digo por lo que dijeron en televisión pero no es penal no es penal de aquí a la quebra del ají permítanme saber a ustedes en los comentarios que les pareció la última jugada pudo haber cambiado rumbo al partido pudo haber empatado no sé si ustedes me lo van a dejar en los comentarios yo los voy a estar leyendo a todos a todas y nos estaremos viendo hasta la próxima el día sábado juega al coro con un abrazo para todos nos estaremos viendo bye bye